El INDER tiene conocimiento sobre una medida cautelar dictada por el Tribunal Agrario que ordena el desalojo de personas indígenas que están ocupando una finca en el territorio de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón. La decisión fue ordenada por una autoridad judicial y está en firme sin posibilidad de algún recurso. La institución aclaró mediante un comunicado que en el marco de las competencias asignadas al INDER y respetando la división de poderes establecida por la Constitución y Legislación Nacional, la institución se ve impedida de accionar de alguna forma en este caso. El INDER también aclaró que continúa con los procesos de ejecución y cumplimiento del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas que le corresponde conforme a la ley indígena, la cual le otorga la competencia de reubicar a los ocupantes de los territorios cuando así lo soliciten o bien realizar los estudios y trámites de expropiación e indemnización. El INDER es la primera instancia decisora en el nivel administrativo para definir si los ocupantes no indígenas de los territorios tienen derecho a ser indemnizados o no por sus posesiones o propiedades. Lo anterior implica la necesaria objetividad y neutralidad que debe mantener esta institución en todos estos procesos y casos. El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas consta de siete actividades principales que se deben desarrollar a cabo en cada territorio. El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas consta de siete actividades principales que se deben llevar a cabo en cada territorio. En el caso específico de Chinakichá ya se terminaron la mayoría de las actividades y se está iniciando con el procedimiento administrativo ordinario para el caso de seis propiedades. El INDER reiteró la disposición de colaborar con las diferentes partes involucradas en estos procesos.